Y te ves, mira tu vida de diez a diez Sin telas, ni juicios, sin ningún porqué Sintiéndome libre, sintiéndome tuya y amándote Aquí me ves, aunque liberada, soy tu rey Seduces, encantas, ¿qué puedo hacer? De la encrucijada que tienes montada no escaparé Te abriré las puertas del alma de par en par Puedes hacer todo a tu voluntad Puedes hacer todo lo que te dé la gana ¿Qué me importa? Toda, de arriba abajo Toda, mentera y tuya Toda, aunque mi vida corra peligro Toda, de prendido y repente Toda, desesperadamente Toda, a todo lo que sueñes conmigo Aquí me ves, eres mi testigo Eres mi juez, mi trampa, mi vicio No sé qué Sintiéndome fuerte, sintiéndome al filo Y amándote Te abriré las puertas del alma de par en par Puedes hacer todo a tu voluntad Puedes hacer todo lo que te dé la gana ¿Qué me importa? Toda, de arriba abajo Toda, mentera y tuya Toda, aunque mi vida corra peligro Adora, adora, adora Todo lo que sueñes conmigo Con tus besos vuelo En tus brazos juro Me siento más mujer Contigo desde cero A donde quieras llego ¡Vamos! Toda, de arriba abajo Toda, entera y tuya Toda, aunque mi vida corra peligro Toda, de frente y de repente Toda, desesperadamente Toda, todo lo que sueñes conmigo Toda, ahora